La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al sorteo número 4946 de La Caribeña, autorizado por edu suerte en el departamento del Atlántico. En agosto y septiembre, gánate un Smartphones con Supergiros, realizando recargas y compras de paquetes igual o mayor a 5 mil. Participas en los sorteos semanales por uno de los 15 Smartphones que tenemos para ti. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlántico.com.co Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, de suerte en el departamento del Atlántico, y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 8208. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balones están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Ahora puedes despedir tu SOAC fácilmente en la red de puntos Supergiros del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAC. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado MINTIC. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta noche. En la primera balota, tenemos el número 0. En la segunda balota, tenemos el número 1. En la tercera balota, tenemos el número 6. Y en nuestra cuarta y última balota, tenemos el número 7. 0167. 0167 es el número ganador de esta noche, 21 de agosto del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Suan, en el departamento del Atlántico. Ahora juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario. Válido para mayores de 18 años. Aplican términos y condiciones, autorizado por Coljuegos. Nos vemos mañana en nuestro próximo sorteo a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña, quien la gana, es quien la goza. Feliz noche para nosotros.